Con los premios al voluntariado universitario, la Fundación Mutua Madrileña presta su apoyo a seis proyectos para que puedan desarrollar y continuar su labor. Son proyectos centrados en conseguir realidades precisas, trabajan sobre colectivos concretos, consiguen beneficios específicos muy centrados en personas que lo necesitan y además pueden servir de modelo a otros grupos de chicos y chicas universitarios. Son por tanto un ejemplo de que con iniciativa, ilusión, ganas de trabajar y mucho esfuerzo se pueden conseguir cosas muy importantes.